¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete! por todo tu me andasar mavaro chanoteca samanakanec le tarro chahe bukuch bhi ho ya koi bhi ho i'm ready to face it so please sir all right if you are so determined to met me rokin gani thank you sir but always remember this was your call sir okay young man kerala police me tuha ra sada tum konan halli me bho saal baad inspector ki zimnay tari ni bhao ghe so doubt my best wishes are with you ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál答ete no se responde con su ex? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que hicieron? ¡Suscríbete! 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 y 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 e y y y y y y y bien ¿Vaya a la casa? ¿Pero, ¡pano! Sir, estamos con el mejor apartheid con la jubilidad. ¿Qué es mi amor de mi amor? ¿Qué es lo que? ¿Puedo decir algo así? ¿Puedo escuchar, ¿por qué lejos de aquí? Si, si me tengo la idea, entonces... ¿Puedo ir a 45 kilómetros? ¿Puedo ir a casa o no? ¿Puedo ir a casa? Si, 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 ¿puedo ir a casa? Si, si, ¿puedo ir a casa, ¿puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa o enzame? ¿Puedo ir a casa. ¿Puedo ir a casa, raro, ¿por qué? ¿Puedo llegar a casa a casa? ¿Puedo ir a casa, o Itu google, ¿puedo ir a casa. ¿Puedo ir around, a casa o un chớ, Doll y estrés, mucho y estrés, Tenemos que más tiempo para crisis del haicio, por eso voy a la casa. ¿Puedo ir más��a. Eso también se ha estado con alguna música- es muy importante que sea. ¿Puedo hacer algo para que se pueda? ¿Puedo comer algo? No, no. ah 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 y 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 no hay nada en la vida en la vida en los últimos 15 años no hubo no 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 sí 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 oh oh no no ah ya no no estamos en el sistema vamos a hacer como no no nos 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 no nos 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 que es quien es? ¿Estamos de atrás? ¿Estamos de atrás? ¡Ruque, señor! Sir, estos son los vecinos son los vecinos. Nos hemos dado a la vida en el que nos dejamos. ¿Por? Entonces, en la mañana se desvamos y nos desvamos. Ahora, nosotros nos dejamos aquí, que nos quedamos un poco de calor. Los nuevos amigos son. ¡Namaste! 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 y en ese barrio lo que todo lo que no sabe lo que no sabe lo que no sabe lo que no Oh no sir, oh, vasu, chindi chori ke liye purey ilaqe me famous hai, baqi doono isi ke chamcheh saath me kama karthethe, lékin sir, aap hini kaisi jantethe? Jaldi chalo, mujhe jana hai! Ah, sunye sir, hame isi vakt quarter me chalna hooga, sudi ko isi ke baad mei stationery pahuncha nia hai. Toh kya? Woh kya hai na? Yahaan or koii gari naihi hai. Woh dhek raha hai sir, yasai soman jo thay na, unko saap ne usi jeep me kaata tha. Sir, aap lakhi rahe to, start ho jayegi. Haa, mujhe pura yakhin hai, kiske tar vasu ne churaay hooghe. Hmm? Yeh saap to mujhe baut ghusse wale lagta hai. Saab, baathroom ke darwazae ke alat thik naihi hai, samal ke. Hey, darwaza thik kara dhe. Akele hai, kama chala lenge. Hmm? Haa, wiesse bhi kone yahaan ata jata hai. Sajna hai mujhe, aapne sajna ke liye. Mota pa kam karne ke das aasan tariqe. Bura na maano toh. Nai sir, mahi kuyo bura maano ga, aayye sir, aayye. Kal se kuch boli ya pooch nai paaya. Buhut shok laga mujhe. Iske mujhe uamid nahi thi. Kya na bataya sa tumne? Kutten pilai sir. Durlav naam hai. Or mein angel meri. Lohg mujhe piaasen paru bulaate hai. Hmm? 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ya waa 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 sir prasad laacher station par de jai ay 변 ah Isinya BP Let's do it ¿túo aquí ah Triatlán масur a y ah 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 es lo que nos vamos a ver cómo se van 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 a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por el niño? ¿Qué ha pasado por el niño? ¿Señó el niño que haya jugado? y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huy! ¿Qué es eso? No idea. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey! ¡Arenrutu ya! ¡Ao! ¡Quitaros! ¡Ey! ¡ aman GO على! ¡Cuidadoigne, ustedes acquirete! ¡Suscríbete! ¡Aranrutura! ¡Arenrutura! ¡Id��,zukrieje entro! ¡Paico,esh met시다! ¡Yek a nadie herevano en el de sujet! ¡Ey komijo,a! ¡Ere basado! ah 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 ¿Qué es lo que usted ha hecho con suerte? ¿Qué es lo que usted ha hecho con suerte? ¿Qué es lo que usted ha hecho, Mr. Daud? Si se ha hecho con suerte, ¿no? ¿Qué ha hecho? No te preocupes. No te preocupes. Hay una capacidad de luchar y humedad. No te preocupes. No te preocupes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la oportunidad de la gente de la paz para la gente. Esta es la oportunidad. La gente tiene ayudado con Karnatka que haya ayudado, esta puede ser muy beneficios. Si se estos asistimos en偿r escrever, entonces dirá, creo que si puedo hacerlo con tu transferencia. Sir. thanks a lot for your help sir can you sir? I didn't understand the English language oh okay thank you sir I don't understand the English language no, I can use English no, no, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡Veary good! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Vaasu, Sudhir, ki gaadi lekar, ni Kerala pahuncha hai, ni Kanjangad. Iska matlab? ¡Vaasu, bhaat bada tikdom baaz hai, sir! Voh, surang khot ke bhi nikal saakta hai. Kya, Kotiyan Babu, tum bhi. Vaasu ko yaan ka kona-kona malum hai. Voh, border park kanne ke liye, koi na koi raastata zarur nikal lega. Oh ho! Note the point, note the point. Colin Halli ke liye ye ki raastata hai kya? Haan, or koji raastata nahi hai, sir. Maat ki jiye ga, sir. Ye Kotiyan bilkul bhu lakkad hai. Ulani jungle ki bich me eek raastata hai, sir. Jiske zarihi pohuncha jaasakta hai. Border tak. Tumhye voh raastata pata hai, papi? Papi ko kolan halli ke saare raastate pata hai, sir. Come on, papi. Sarji! Hmm? Ujach! Yaaah! Tumhyeh! Uнее, tukhyeh! Shukili! Eeeh! Tumhyeh! Uhhh! Uhee! Tumhyeh! Tumhyeh! La Paz 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 La Paz